Hola, soy Virginia Pahuaga, soy de Nicaragua, estudio cine en Casa Comal, Guatemala, por eso inscribí dos obras que se titulan Isinche y Luna Llena. Isinche es un ritual maya que lo grabé ahí mismo, con unas mujeres que estaban pidiendo por la fe, para incrementar la fe en sus familias, entonces ese video es como esa espiritualidad maya, guatemalteca, que me llama mucho la atención a mí como nicaragüense. Creo que el Festival Ícaro es una celebración centroamericana, que reúne a mucha gente de muchos países, y esto me llama mucho la atención que aquí en Guatemala se inscribe mucha gente, hay mucha movida en la producción de cine, y me parece que con el Festival Ícaro, pues es la oportunidad que le da a todos esos nuevos productores, directores de cine, guionistas, a mostrar su arte. Soy Virginia Pahuaga y los invito a ver mis obras, Isinche y Luna Llena, en Casa del Río, la antigua Guatemala, del 23 al 26 de septiembre, de las 5 en adelante. ¡Corte! ¡Galemos! ¡Galemos!